muy buenas tardes mis queridos suscriptores estoy en el canal de Widow's Cheese Pools mis amores hermosos hoy vengo con todo entusiasmo a dejarle algo que le envió Carmen Elisa a Doña Juanita y también así a los nenes verdad es algo que ella les envía con mucho cariño aunque como dice aunque sea un poquito pero ella le gusta compartir de corazón con mucho cariño verdad entonces me acompañan mis amores hermosos vamos a ir a ver si está Doña Juanita nos vamos a ir por aquí por el extravío digan ustedes para llegar hasta donde Doña Juanita como ven Silvia pasó por pero ni siquiera dice adiós o buenas tardes y aquí ya está cerrado por eso ya no me quedo acá pero voy a dar la vuelta por allá cerraron el paso de ahí para que ya no pasemos por ese extravío pero está bien verdad porque cada quien con su cada cual entonces buenas tardes me acompañan mis amores hermosos vamos a ir hasta allá con Doña Juanita voy a ir aquí enfocando pero en silencio mis amores hermosos porque todo eso de aquí ya lo conocen ustedes muy bien como la palma de la mano bien ustedes entonces vamos a ir a visitar a Doña Juanita y buenas tardes de parte de los vamos a ir a visitar a Doña Juanita y como pueden observar aquí está Doña Vilma comiendo así una tortilla con que está comiendo Doña Vilma con huevo Doña Juanita le dio ay pobrecita Doña Juanita que dio la bendiga está rico está rico ah vaya ese ya se va a ir ya se va a ir se va a ir para su casita Dios Doña Vilma Dios Doña Vilma va a ir para su casita mejor no para allá buenas tardes hola Doña Juanita que tal está bien estaba viendo Doña Vilma que aquí estaba con usted sí aquí estaba ah bueno sí aquí estaba torteando y me dijo ay como huele a las tortillas parecida ajá me partió el alma verdad exactamente y como le ha dicho yo con los tiempos me gusta compartir y cuando los tiempos Dios bebe ah ya como ya tenemos maíz ah gracias a Dios todo eso que tienen ahí es maízito cosechado de la milfa de ustedes sí así es ah donde les dio el visito para que sembraran sí así es mire pues gracias a Dios que Dios la bendiga a usted mamita porque ella se ve que que tiene hambre sí tiene hambre pero también cuando tiene algo ahí se lo te vas a terminar sí lo te vas a terminar pero ahí está Dios ajá pues yo comparto con ella verdad que ya no lo estoy cuidando porque ya no lo estoy cuidando ya no pues ya no ya es bondad suya ella es mi corazón de regalarle a ella verdad exactamente sí así es ajá sí ay pues que Dios la bendiga a usted gracias y gracias a Dios que ella tiene quien le le dé aquí una su tortillita sí así de vez en cuando sí de vez en cuando como le ponen con el techo yo como tengo maízio yo se sentó y me dio las sí pues y se fue se fue bueno pues doña doña Juanita que tal han estado bien gracias bien bien usted nací sí señor estamos bien gracias a Dios ah vaya que bueno ajá y yo les hallamos mucho porque no vení con nosotros verdad porque como yo le digo a mí me dicen mamá ella no viene sin papá porque ella sale a trabajar mucho también no solo con nosotros se dedican ay gracias mi amor que tal estás bien así le digo tan chulo Wilson le enseñe estamos de escala como aquí se está limpio pues sí pues está bien ajá por el nene así no le entran tierra yo sí me entré con toda hija no tenga pena no sé no conozco como nuestro cait trae más tierra ajá entonces no tenga pena enseñe bienvenida muchas gracias muchas gracias y el bebé que tal siguió ahí está gracias a Dios ya está sano ya está bonito buscamos a Dios y la madre nos apoyó con el médico gracias a Dios gracias a Dios ajá qué bueno mamita sí señor ah vaya qué bueno qué tal está que es Iris ¿verdad? sí sí qué tal Iris pues bien gracias bien bien sí señor contenta que ya está bien el bebé sí gracias a bueno doña Juanita sí señor fíjese que yo vengo de parte de Carmen Elisa así es y Carmen Elisa le envía esto si me hace favor lo pone en alguna mesita base ajá todos los que están a favor porque Elisa almuerzo sí pues sí le agarra el tiempo pues eso le envía Carmen Elisa de Alemania te mandó unas galletas para para todos ¿verdad? pero especialmente y dos paletitas para los nen así es ajá ahí comparte una galletilla a los dos niñitos que tiene sí señor así es platanitos y qué más sí una papaya y sus pepinos y sus pepinos sí ajá así es ajá gracias señor por pues primero como le ha dicho primero es a Dios darle gracias ¿verdad? ajá y así y las personas y así y su persona y usted porque aquí está con nosotros y las personas que nos siguen apoyando ¿verdad? gracias no tengo con qué pagarles a ellos ni a usted su tiempo ¿verdad señor? pero yo solo oro por ustedes ustedes se dedican con nosotros y la gente allá ¿verdad? nos apoyan de una manera como ellos pueden gracias señor por traerme esto ¿verdad? la galletilla porque ya Will se despide su galleta ¿verdad? pero gracias señor traerme porque miren aquí está una paleta para él para él servir para el bebé para el bebé Dios que Dios le ha hecho sus bendiciones tanto a usted como a toda su familia si así es señor porque también tú haces mi poquita venta gracias también por ¿hace venta? sí ¿de qué? gracias también por la madrina de Will y don Luis que le dice me hagan apoyar para hacer una mi venta hago tamales hago chicharrines para el bebé para el bebé gracias por la madrina porque ella me dio para hacer mi bebé ay gracias a Dios sí señor yo voy a preparar chicharrines porque como hoy no hice tamales hicieron otros vecinos entonces no hice hoy porque se junta la venta pues ya no hay venta exacto entonces yo voy a hacer chicharrines y tengo venta de naranja qué bueno eso está buenísimo mire excelente porque se ayuda bastante usted sí si es cierto si no era mi ayuda porque vamos a comer algo porque vamos a pasar momentos difíciles ¿verdad? no es de cuenta decir porque la verdad pasamos momentos difíciles viendo Luis ese día yo le dije que no tenía ni un centavo para darle con mi abuel le digo yo entonces cuando mi hijo tiene él me apoya a mí también cuando él no tiene pues qué vamos a hacer le dije a la nuera aguantemos no hay pero bendita a Dios la puede don Luis y la madrina me hicieron hacer un poquito de venta pero ahí vamos entonces yo lo hago y le dije a la nuera sale usted a ofrecer porque yo preparo y salgo a vender no se puede me canso también entonces lo preparo yo la nuera se va a vender se va a vender chica ayer hicimos pan con pollo chico fue a ofrecer la nuera me dio a picar la verdura y mi hijo a ofrecer y son un tres clases el juez a 18 panes ay qué alegre eso está bonito porque los tres trabajan si se si es porque así me hizo don Luis también es la madrina que nos tenemos que apoyar así tiene que ser entonces él salía a hacer leña pero lastimosamente que aquí la gente ganó su terreno verdad el juez le dio una finca luego seguridad lo sacaron a él y le dijeron que si él no entendía y lo iban a amarrar iba a quitar su lanche y venín se vino pero bendice a Dios también porque hay una persona que nos mandó para dos tareas que lo ve ahí también fue una bendición de Dios gracias a Dios afuera si ay gracias a Dios eso mire eso mire eso mire como le digo a mi hija al hacerlo toda la gente lo hacen por nosotros y no vender las cosas porque a ellos les cuesta ganar allá si nos cuesta nosotros aquí ganar 50 quetzales le digo yo a ellos que les cuesta le digo yo si lo valoro que ustedes me vienen a dejar las personas mando usted lo aviste que yo valoro le digo a mí cualquier fuente regalen a guardarlo porque a ellos les ha costado quizás ellas van a dejar a comer algo a guardar a nosotros así es y por ahí estoy haciendo un poquito de venta porque la madrina y don Luis nos apoyó en esa manera y él me dijo haga venta y sale y dice a vender y con todo Wilson está bien así lo hacemos que bueno mamita la felicito porque así están unidos y están bien los tres verdad eso está muy bien gracias a Dios y a todos los suscriptores lindos verdad que ahora usted está en mejores condiciones ya tiene una mejor vida y mejor calidad de vida verdad y está más contentita yo hoy la veo bien gracias a Dios aquí estamos felices y usted mi bebé se vino para acá tan lindo este bebé así hace cuando vea a don Luis ya sale su nombre Luis le dice a don Luis tan precioso ya se ha llevado bastante con el ya se ha llevado comer sí sí pues como ven a Wilson ahí jugando con el nene ¿cómo se llama el nene? Ale sí ajá ahí está sí fue Ale para cortarle el nombre sí gracias ahí viene como entretenerse Wilson y Ale sí ahí están jugando el tapio viene a dejar usted ah ah sí pues para la navidad creo que fue ajá tan bonito mi doña chachito sí así es bueno pues esto ha sido todo por hoy le doy finalización a este video dándole gracias primeramente a nuestro señor por haberme permitido venir a visitar a doña Juanita a dejarle lo que le envió Carmen Elisa que Dios bendiga a mi muchachita hermosa por ese corazón grande que tiene de bondad y ella me dijo aunque sea un poquito pero lléveles para compartir tanto con doña Juanita como con doña Vilma ¿verdad? entonces se cuida mucho mi madre linda gracias por venir Dios la bendiga gracias mamita y les invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente muy necesitada que es el 4159-2705 hasta una próxima mis amores hermosos adiós doña Juanita te voy a enseñar gracias adiós Wilson adiós papitos adiós mis amores adiós mis niños ahí les daba unazo galletilla sí les voy a dar ahorita para hacer unazo galletilla a los niños porque yo no sabía que habían ellos que estaban ellos dos aquí pues sí, así es ¿qué pasó mi amor? ah Juanpa ¿qué les galletilla papi? ah, pero ya te ven 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 pasale a tu mamá pasale a tu mamá pasale a tu mamá comparte siempre ¿verdad? tanto con doña Vilma como con los niños hasta una próxima mis amores hermosos